¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué relajo! ¡Silencio, por favor! ¡Cállense! ¡Mi mochila! Como sabrán, una nueva estudiante se va a integrar a nuestra clase Así que, por favor, demos de la bienvenida a Laura ¡Apaguen esa música cursi! Perdón, es mi alarma A ver, Laura, cuéntanos algo de ti Bueno, me llamo Laura y también... ¡Ya, ya, ya! No nos cuentes la historia de tu vida Toma asiento, por favor ¡Oh, por Dios! ¿Estás sentado junto a mí? ¡Rápido, dile algo! ¡Oye! ¿Y tú estudias o trabajas? Ay, tampoco me gustaba tanto Laura... Laurita... Sí que eres... Con esta... Con esto de ley, Kaji ... ¿U al baño de el juego de mesa? ¡Vamos! ¡No te busco! ¡No te busco Mi papá... ¡No te busco! ¡No te busco! ¡Bienvenida, Laura! ¿Sí te sirvió la guitarra que te presté? Por eso, aunque el trinomio cuadrado perfecto no les va a servir para nada en la vida Tienen que aprenderlo para el examen ¡Por fin! ¿Qué hiciste, mi? ¿Te gusta la sopa? No A mí tampoco Toma ¡No puede ser! Laura, yo... ¡Mi amor, mira! ¡Es casi tan bueno como el mural que me estás haciendo! ¡Ay, píntame! ¡Maldita sea! ¿Sí te sirvió la calculadora que te presté? ¡Silencio! Por última vez No pueden hacer clic en este botón Y el que lo haga, tendrá que salir en el siguiente sponsor de Gym Book como castigo Y si no quieren salir, ¿a mí qué me importa? Y si cliqueamos del sponsor Les bajo 10 puntos ¡Y en redes sociales! ¡Cero en conducta! ¡Y si no suscribimos! ¡Basta! ¡Se me largan inmediatamente de la clase! ¡Eso! ¡Dale clic!